bueno estamos activos gorillo una huya una huya una huya el circuito master en el circuito más pero aquí tenemos un par de ventos en uno tenemos caballitos tenemos sacotrices tenemos tiros blancos muchachos esto va a estar encendido vamos arriba aquí tiene juntos dobles vamos arriba papi el chico del palo en la casa viste agárrate el tirote del pancay y ah y ah 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 ¡Vamos arriba! ¡Prepara con cojones! ¡Aca! ¡Dile al gordo! ¡Dile al gordo! ¡Tienes que darme las medallas! ¡Tienes que hacer esas cosas! ¡Aquí! ¡Actuas! ¡Haz notado el consejo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayuda la vestida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Siéntate! Dale, dale, dale. Fabi, por el metro. Dale, Fabi, dale, Fabi, dale. Vamos, vamos. Dale, dale. Loca. Vamos. Vamos, vamos. Esa, ahí, eh, eh. Dale, dale, dale. Vamos. Dale, dale. Dale. Dale, dale. Dale, dale nada. Dale, dale. Vamos. Vamos. Por medio. Por medio. Vamos por medio. Vamos por medio. Vamos por medio. Por medio. Vamos por medio. C cutter, c Pentate, c Experience. Vamos por medio. ¡Quírate! ¡Vale, gente! ¡Quítate los tenis! ¡Quírate los tenis! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, vamos! ¡Suave! ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 ¡Vale, dale! ¡Los otros! ¡Los otros! ¡Vamos! Le pisamos los talones a pesar de que... ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Suéltame, fuente! Y yo aquí todavía que es el brazo. ¡Allí está! Necesito ver... Los toques de los... De los cilindros por favor. Nosotros habíamos arrancado por el segundo y... ¿Están al lado? ¡¿Quédate! ¡No! ¡Si ya, este me me hizo! ¡Como esta gente ya arrancaron! Y ustedes no habían arrancado, te ha asustado. ¡No tocaron los puntos! ¡No tocaron los puntos! ¡¿Qué es esto?! ¡No tocaron los puntos! No tocaron los puntos blancos bien Yo necesito ver esa grabación Quiero ver esas grabaciones Un cilindro que no hayan tocado o perdieron Un cilindro Oye, oye Si no tocaron un cilindro Suspendido el equipo este Porque nosotros Y ellos estaban aquí Este hombre me miró por los ojos asustado Y de momento están los huevos Estos son calumnias A mi las calumnias no me gustan Vamos Suave Aquí Toca ella Vamos Ahí Tócala ¡Cale! 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 Suave Suave No tengo la culpa de ser tan rápido y veloz, el rey de chugas más, aquí está, aquí está, aquí estoy yo, el chugas de darle puñeta, no tengo la culpa de ser tan rápido Fue más rápido que yo, mire que tú eres sin dísel, lo pusimos a temblar, cuando yo vi que, los levantó, los levantó el capitán, el capitán eso es lo que tiene que hacer con su cruz, ayudarlo en tiempos de tempestad, tiene que levantar el capitán, cuando yo levanté, que los míos se pararon, este hombre hizo, pero, si ellos tenían dos aquí, este tenía uno, de momento están los tres, yo soy la chata, pero los míos sacaron la cría por mí. Bueno, estamos activos, time out en el Sugar Park, ahora vamos a, tú sabes, los refrigerios, ponernos al día, hidratarnos, y obviamente las familias de Fuck Grooving, que tienen tremenda comida para nosotros, mira para allá, un penefasto espectacular ahí, con un toquecito ahí, de orégano, trocitos de pollo, bien rico, además tenemos aquí, con, mira, este que está aquí, este risotto, tiene ahí, este, la cervecita de barril Fuck espectacular, así que, gracias a la familia de Fuck Grooving, los queremos con la vida en Caguas, Puerto Rico, vamos a comer, vamos a comer, quien quiera comer, quien quiera comer aquí. ¡Gracias!